Ares, cambios y divisas. Compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil Carrera 9, 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 3.900 pesos y se vendió a 4.110 pesos. Por su parte, el euro se compró a 4.200 pesos y se vendió a 4.450 pesos. La tasa representativa del mercado se robó en 4.089 pesos con 72 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos de hoy 29 de junio del 2022.